Almeira Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Este próximo 4 de septiembre se viene la tercera versión del Juguepiña. Hablemos acerca. Hola Jesús, muchas gracias por estar aquí en mi hermosa vereda. Te cuento, este 4 de septiembre, con la ayuda de Dios, vamos a tener el tercer concierto de Juguepiña. Va a ser un éxito, así como han sido los anteriores, con Son 21, con La Gozadera Orquesta y este que viene Alexis Play desde Chocó. Es un artista de género urbano pacífico y aún así también compartiendo algunos géneros de chirimía y currulado a la misma vez. Se menciona algo bastante importante y es que este es el tercer evento que se realiza acá en la vereda de San Antonio. ¿Cuál ha sido el balance de esos dos anteriores? El balance ha sido muy positivo. Hemos visto como ha crecido el proceso de los conciertos. Como empezamos con Timba Cubana, con Son 21, como lo decía anteriormente y luego continuamos con La Gozadera Orquesta, que ellos ya son más de salsa, salsa romántica, guaguancó. Alejander, hay algo que llama mucho la atención y los comentarios de las personas que acá se están cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, por ese lado, punto favor para el festival WEPI. Sí, pues el evento, nosotros cumplimos con los protocolos de bioseguridad, de una u otra forma tratamos de crear una estrategia muy efectiva que es que se venden por mesas y no se venden individualmente las entradas. Entonces, lo que hacemos es que las mesas sean, digamos, de cinco y de seis y ese es el grupo que entra. Y así se lleva un listado de las personas que así mismo van comprando cada una de las mesas. Y los protocolos, pues cada quien entra con su tapabocas, siempre se le va a echar su alcohol. El distanciamiento es muy relativo, pero lo demás siempre cumplimos con los protocolos. Las personas que quieran participar de ese concierto que se está realizando este próximo 4 de septiembre, ¿a qué número se puede comunicar? ¿Qué pueden realizar, digamos, para llevar a cabo separar la mesa? Por lo menos la mesa para cinco personas tiene un valor de 80 mil pesos. Se pueden comunicar al número telefónico 312-278-8907, ese es el número del Boulevard Oro y Miel. Y ahí se pueden comunicar, separar sus mesas y así mismo como se van separando, así mismo va la ubicación. Eso no hay que palco, que vía y pino, por la cercanía del espacio hacia el artista, entonces todo se hace de una forma que todas las mesas tienen un mismo valor. Se cancela o se ubica, la mesa es con respecto al tiempo que cancele cada una de las mesas, valga la redundancia. Bueno, Alechander, finalicemos invitando a todas las personas que nos están viendo en estos momentos para que vengan, los que no han llegado a participar de esos conciertos de Juguepiña, vengan, los conozcan, porque aún nos queda pendiente uno. Sí, pues invito a todas las personas que quieran asistir al Juguepiña, es un evento que se hace fortaleciendo e impulsando todo lo que tiene que ver los eventos artísticos en vivo. Son bandas, grupos, orquestas con sus instrumentos y pues nos estamos brindando la oportunidad a través de lo que está pasando con la pandemia, que ha venido una dificultad con la parte de que los artistas tengan participación. Entonces, a raíz de eso es que estamos participando, colocando a participarlos en este Juguepiña. Por eso invitamos a todos los que quieran asistir a este Juguepiña, es un evento muy organizado, muy seguro y con mucha alegría y gozadera. Bueno, televidente y seguidores, ahí ya lo saben, la cordial invitación para este próximo Juguepiña, para que participen de los conciertos de Juguepiña acá, en la vereda San Antonio.